¡Suelta, suelta, suelta! Déjala trabajar ¡Bien la intro! ¡Bien la intro! ¡Bien! 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 ¡Trap, trap, trap! ¡Bien! Levanta las manos ... ¡Bien! ¡Eso es! ¡Bien! 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 ahí, vámonos, bien, adelanta las manos, las riendas no son para agarrarte, las riendas son para frenar, o para guiar, agarra para levantarte, quédate la freno, vámonos, vamos a controlar, muy bien, cómo va eso, bien, va fantástico, eso es, bien, ahí, tenemos claro, pero no podemos agarrar el freno, ¿verdad? Venga, ¿cómo que aceleramos? Con las piernas, muy bien ahí, pues venga, piernas, vamos, 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 no te agarres, las manos adelante, vamos, adelanta las manos, nada, pues mira, no te caigas, también hemos puesto la pista especial para eso, para eso, vamos, 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 vengan, muy bien, muy bien, así no tengo miedo a caer, ¿vale? Venga, mi amor, vamos, que esto va muy bien, venga, más piernas, ¿estás frenando? Claro, tiene que ir mala mano, ahí, ok. Venga, otra vez, venga, mi amor. Manos por delante. Ahí. Manos adelante. Un, dos, dos. Ahí. Muy bien. Muy bien. Bien. Ahí. Muy bien. Cap, cap, cap. Muy bien. Muy bien, Anaí. Bien, Anaí. Bien.